Bienvenidas a la audiencia, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a la audiencia número 3, de 180 periodos de sesiones. Esta audiencia lleva por título Derechos Sexuales y Reproductivos en Honduras. Es una audiencia solicitada por las organizaciones que voy a mencionar a continuación, Centro de Derechos Reproductivos, el Centro de Derechos de las Mujeres, el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, somos muchas. Quiero agradecer a estas organizaciones y también agradezco la presencia del Estado en esta audiencia. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompaña el relator de país, el comisionado Joel Hernández, asimismo la comisionada Margaret Macaulay, que es relatora para los derechos de las mujeres, y la comisionada Esmeralda Rosamena, que es comisionada relatora para los derechos de las niñas. También nos acompaña la secretaria adjunta para temas de monitoreo, María Claudia Pulido, y la relatora para Redesca Soledad García Munoz. Voy a iniciar con algunas indicaciones generales sobre el tema del tiempo. Vamos a iniciar con 20 minutos de la sociedad civil, luego 20 minutos del Estado, posteriormente la Comisión Interamericana hará uso del tiempo que le corresponde, para finalmente hacer una segunda ronda donde la sociedad civil tendrá 10 minutos, y posteriormente el Estado, 10 minutos. Quería recordarles que contamos con un reloj digital en la plataforma, donde se está midiendo el tiempo para las partes. El equipo de la Secretaría Ejecutiva va a estar encargada del manejo de este reloj. Contamos con interpretación bilingüe, con subtitulado en el idioma de la audiencia. Además, recordarles que está siendo transmitida por redes sociales, y que posteriormente va a estar en el canal de YouTube de la Comisión Interamericana. Les pido además que enciendan las cámaras, y que tengan apagados los micrófonos cuando no estén hablando. Entonces, damos inicio a la audiencia, y tiene la palabra la sociedad civil por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Katherine Pineda, abogada del equipo jurídico por los derechos humanos en Honduras. ¿Me escucha? Hola. Te escuchamos bien, Katherine. Gracias. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo, en nombre de las organizaciones presentes, a la comisionada Margaret May McCauley, al comisionado y relator del país, Joel Hernández, y a las comisionadas Flavia Piovesan y Yulisa Mantilla, que nos acompañan el día de hoy. Por la oportunidad que nos han otorgado para presentar información sobre la grave y preocupante contexto de derechos sexuales y reproductivos en Honduras. Aprovecho también para extender un saludo cordial a la secretaria ejecutiva de la CIDH, a la representante de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos en Honduras y a los agentes del Estado presentes el día de hoy. En la primera parte de nuestra intervención, yo presentaré sobre la preocupante situación de regresividad de los derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en Honduras, que se ha materializado con la reciente reforma constitucional del artículo 67 de la Constitución de la República. Aunque Honduras ya contaba con uno de los ordenamientos más restrictivos en el acceso a los servicios sexuales y reproductivos para las mujeres, con una penalización total del aborto, en enero de este año, el vicepresidente del Congreso Nacional, Mario Alonso Pérez, presentó un proyecto de ley que consistía en la reforma del artículo 67 que trata sobre el derecho a la vida. Según el proyectista, el objeto de la reforma es reafirmar el compromiso con el respeto a la vida del que está por nacer, creando un blindaje constitucional que imposibilite legalizar la práctica del aborto por considerar que esta práctica va en contra de la naturaleza humana. La reforma consiste, además, en elevar a nivel constitucional la prohibición absoluta del aborto y además aplicar una barrera especial para evitar ser modificada, siendo necesario por lo menos tres cuartas partes del Congreso Nacional cuando la misma Constitución de la República de Honduras establece que para las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes. De esta forma, mediante un procedimiento expedito, irregular y sin precedentes, el Congreso Nacional de Honduras aprobó y ratificó el 21 de enero y 28 de enero de 2021, respectivamente, una reforma constitucional de dicho artículo. El proceso de reforma fue realizado de forma apresurada, suspendiéndose los tres debates correspondientes sin motivación alguna, sin que existiese un debate amplio y plural sobre el tema y sin incorporar la visión de las organizaciones de la sociedad que trabajan en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ni de los grupos de mujeres quienes son las principales afectadas de la reforma. La reforma, así como su fundamento, son contrarios a las obligaciones internacionales del Estado hondureño de proteger y garantizar sin discriminación alguna los derechos humanos y lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales, educativos, científicos y culturales como lo es el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Esto último es de gran importancia porque la reforma constitucional aprobada efectivamente constituye una medida regresiva y Honduras, como Estado parte de la Convención Americana, tiene la obligación internacional no solo de adoptar medidas para la plena realización de los derechos humanos, sino también la obligación de evitar las medidas regresivas. Con esta reforma constitucional, Honduras ha tomado una medida evidentemente regresiva, la cual además se basó en el fundamento ya desestimado a nivel interamericano y universal, pues no existe un deber de protección total al derecho a la vida del no nacido. Sumado a lo anterior, la reforma constituye la ya, un agravante a la ya situación de criminalización de las niñas y adolescentes y mujeres por acceder a estos servicios en Honduras. De esta forma, Honduras está incumpliendo con la obligación de progresividad del artículo 26 de la Convención Americana e impidiendo de forma permanente el acceso de las mujeres y niñas en Honduras al servicio de aborto bajo cualquier circunstancia, incluso ante el riesgo para la vida o salud de la persona gestante o en los casos de violación o incesto. Adicionalmente, si bien esta reforma era innecesaria, pues ya estaba penalizada por el Código Penal, elevar su prohibición a un nivel constitucional genera un impacto negativo y regresivo en el ejercicio de los derechos de las adolescentes y mujeres, toda vez que empeora la estigmatización de las mismas, crea un mayor temor fundado a acceder a estos servicios y con toda seguridad ocasionará un incremento de abortos clandestinos y altos índices de mortalidad humana. Cedo la palabra a mi compañera Erika García. Buenas tardes, yo soy Erika García del Centro de Derechos de Mujeres. Saludamos además a la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de la Niñez. A continuación, yo voy a referirme al grave contexto preexistente de la absoluta denegación de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras. Honduras es uno de los seis países de América Latina que penaliza el aborto en todas las circunstancias, sin proporcionar como mínimo un marco legal basado en causales. El artículo 196 del Código Penal que entró en vigor en junio del año pasado define el aborto como la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Las penas van desde los tres a los seis años de prisión tanto para la persona que realiza el procedimiento como para la mujer o niña embarazada, ocurriendo incluso procesos de judicialización para mujeres que llegaron a los hospitales públicos con emergencias obstétricas. Además de restringir totalmente el aborto, el Estado de Honduras lleva 12 años oponiéndose a la derogación del Acuerdo Ministerial número 2744 del año 2009 el cual prohíbe la promoción, uso y venta de la pastilla anticonceptiva de emergencia basándose en la presunción errónea de que dichas pastillas son un método abortivo. Ello, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha sostenido y reiterado que estas píldoras previenen el embarazo y no inducen al aborto y además ha recomendado que el uso de la anticoncepción de emergencia se integre en los servicios de atención de salud para las poblaciones que corren mayor riesgo de exposición a relaciones sexuales sin protección, a saber, las mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales. A pesar de lo anterior, el Estado hondureño continuó con la negativa de derogar el Acuerdo Ministerial en Mención a sabiendas de los 4902 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas registrados por el Ministerio Público solo en los dos casos. Se claramente que el mensaje que envía la actuación del Estado en esta materia es que la vida de la mujer o niña embarazada ya nacida con una vida y con proyectos en ella es menos importante que la del producto del embarazo, que si bien coincidimos en que debe contar con medidas progresivas de protección, nunca, bajo ninguna circunstancia, el valor de ese potencial ser humano, a menos que la propia madre así lo decida, debe estar por encima de la vida de un ser humano ya nacido, es decir, la mujer o la niña, a la que inherentemente el Estado le debe garantizar el principio de dignidad. Son múltiples las recomendaciones que ha recibido el Estado de Honduras con mira a que se limita las que impiden y limitan el acceso efectivo a las mujeres a la atención de la salud reproductiva, incluyendo la legalización del aborto, al menos en casos de violación o incesto, de amenaza para la vida o la salud de la mujer o niña embarazada y de graves malformaciones fetales. Así lo hizo esta honorable comisión en el 2019 cuando recordó que la criminalización absoluta del aborto al imponer una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos de las mujeres resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad. Adicionalmente, esta honorable comisión recordó especialmente a Honduras adoptar planes, políticas y legislación dirigidos a garantizar y superar todos los obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres. Sin embargo, el Estado de Honduras continúa manifestando la negación sistemática a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas, manteniendo un patrón de violación de estos derechos que no cesa, por el contrario, se profundiza, pues no existe la educación sexual integral en las escuelas, está prohibida la anticoncepción de emergencia, el aborto sigue estando totalmente penalizado y ahora también prohibido en la Constitución y se criminaliza incluso a mujeres que llegan a los hospitales públicos con emergencias obstétricas. Esta restricción total de los servicios de salud sexual y reproductiva y la falta de información y educación en la materia se ven agravados por un contexto de altos índices de violencia contra las mujeres y las niñas, que ni aún en tiempos de pandemia y de confinamiento se han detenido. Durante el año 2020, el Observatorio de Derechos del Centro de Derechos de Mujeres documentó 278 casos de femicidio y hasta abril del presente año ha podido documentar 82 casos más. Según el Ministerio Público, en los dos últimos años, cada tres horas y media una mujer o niña sufrió violencia sexual. En el 55% de estos casos, las víctimas fueron niñas entre 10 y 19 años. A sabienda de lo anterior, el Estado ha sido incapaz de aprobar un protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, mismo que ya fue elaborado por un comité técnico interinstitucional validado en campo por una comisión de expertos y entregado a las autoridades de la Secretaría de Salud desde octubre del año 2017. Así, considerándolo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la legislación hondureña se constituye como una de las más restrictivas del mundo en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Con esto, cedo la palabra a mi compañero Nisa Medina. Gracias, Erika. Soy Nisa Medina de la plataforma Somos Muchas y a continuación presentaré las graves consecuencias que este contexto trae para la vida, salud e integridad de las mujeres y niñas en Honduras. Criminalización, embarazos forzados y pobreza. El Estado de Honduras ha utilizado su sistema judicial para procesar y condenar a las mujeres que intentan acceder a servicios de salud reproductiva como el aborto. Un estudio sobre la judicialización de 47 mujeres por el delito de aborto en Honduras concluyó que todas las mujeres criminalizadas han enfrentado un alto nivel de estigma en los operadores de justicia del Ministerio Público, lo cual se ve reflejado entre otras injusticias por el alto porcentaje del uso de la detención preventiva, la argumentación en base a fundamentalismos religiosos y el vicio en el proceso de la obtención de pruebas que muestra una persecución diligente contra las mujeres que son denunciadas. En el 64% de los casos de mujeres criminalizadas, la denuncia fue interpuesta por el personal de salud en contravención del de confidencialidad y del secreto profesional médico. En la mayor parte de estos casos, las mujeres acudieron al centro hospitalario en necesidad de asistencia médica por abortos en curso o atención post-aborto y el personal de salud procedió a realizar denuncias. Muchas veces, incluso antes de brindarles atención médica y sin ni siquiera comprobar si se trataba de un aborto espontáneo o no. Desde hace tres años acompañamos a una mujer que en el año 2010 fue criminalizada luego de llegar a un hospital público por una emergencia obstétrica que a su vez provocó la pérdida de su embarazo. Ella fue de antemano juzgada por el personal de salud, fue denunciada, esposada a su camilla por una semana y tardó 11 años en lograr justicia. 11 años en los que no pudo conseguir un trabajo digno debido a sus antecedentes penales, 11 años en que fue condenada por su propia comunidad, 11 años en que tuvo que presentarse semana a semana ante los juzgados a firmar un libro que comprobaba que no había huido del país. La penalización total del aborto no reduce la necesidad de las mujeres para acceder a procedimientos médicos, sino que les obliga a recurrir a alternativas inseguras. A esta realidad se enfrentan cada año entre 50.000 y 80.000 hondureñas en un país donde el aborto es la segunda causa de hospitalización y donde la tasa de mortalidad materna es de 73 por cada 100.000 nacimientos, a pesar de que las muertes por aborto inseguro son completamente evitables. Con la penalización total del aborto no se ha evitado un tan solo embarazo forzado en Honduras. El riesgo de muerte durante el parto para las niñas menores de 15 años es cuatro veces mayor que las mujeres adultas y las complicaciones durante el embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las niñas de 15 a 19 años en todo el mundo. Se estima que una de cada cuatro niñas hondureñas ha estado embarazada al menos una vez antes de cumplir los 19 años y que cada año se registran alrededor de 30.000 nacimientos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. De hecho, se calcula que al menos 40% de los embarazos son no planificados o no deseados y muchos de ellos son producto de violaciones. Y como lo ha referido el mecanismo de seguimiento de la Convención de Oliendo Pará, por lo menos, y cito, todo embarazo en una niña de menos de 14 años debe considerarse no consentido y por tanto producto de violencia sexual. Después del golpe de Estado se notó un incremento de niñas entre 10 y 14 años embarazadas y aunque no existen todavía datos oficiales para el año 2020, tememos que el confinamiento por la pandemia haya resultado en un escenario similar. Tal como fue el caso de una niña de 10 años procedente de Chuluteca, la zona sur de Honduras, que en enero de este año tuvo una cesarea por un embarazo su producto de una violación de su padrastro de 57 años y número de 29 años cercano a la familia. Los embarazos adolescentes traen consigo daños psicológicos graves como ansiedad, miedo, depresión, incluso el suicidio. En efecto, estudios muestran que el suicidio está desproporcionadamente asociado con el embarazo adolescente. Un embarazo forzado producto de la violación sexual repercute en el desarrollo educativo, social y físico de las niñas y adolescentes. Por ejemplo, muchas niñas y adolescentes son forzadas a suspender o abandonar sus estudios y suelen dedicarse al trabajo de cuidados sin ingresos y tienen más probabilidades de estar desempleadas o trabajar en empleos de bajos ingresos. La grave situación de desigualdad y exclusión a las que se enfrentan las niñas y mujeres con embarazos y maternidades forzadas no solo es producto del contexto de violencia de género y de violencia sexual que vive en Honduras, es el resultado de un Estado que se esfuerza en crear obstáculos para el acceso a salud sexual y reproductiva, que pone la salud y vida de las niñas y mujeres en constante riesgo y quebranta con facilidad los derechos humanos que se comprometió a respetar ante esta honorable comisión. 4.800.000 mujeres y niñas vivimos en Honduras y todas, toditas, deseamos vidas dignas, felices y sanas. Cedo la palabra a mi compañera Catalina Martínez. Muchas gracias, Nisa. Yo soy Catalina Martínez del Centro de Derechos Reproductivos y en nombre de las organizaciones solicitantes voy a hacer el cierre de nuestra intervención con unos puntos de conclusión y recomendaciones. A lo largo de esta audiencia hemos podido escuchar cómo la preocupante situación de los derechos reproductivos en Honduras, en donde ya existía antes uno de los contextos más restrictivos sobre el acceso a salud sexual y reproductiva en el mundo, se ha visto exacerbado por la reciente y regresiva reforma constitucional al artículo 67 de la Constitución que crea una especie de blindaje en contra de los servicios de aborto. Como han referido mis colegas, esta reforma es contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas, tiene y tendrá graves consecuencias sobre su vida, salud e integridad, ya que, por un lado, de la misma manera que la prohibición absoluta del aborto en Honduras no evita ni ha evitado que las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar necesitan recurrir al aborto, la inclusión de una prohibición absoluta del aborto en la Constitución no va a evitar que los abortos sigan ocurriendo, sino que, como la evidencia lo demuestra, implicará que estos tendrán que seguir llevándose a cabo en condiciones inseguras, incrementando las tasas de mortalidad y morbilidad materna en el país. Por otro lado, esta reforma al artículo 67 de la Constitución introduce una imposibilidad de cualquier modificación normativa futura encaminada a armonizar el marco legislativo hondureño con los estándares internacionales y regionales sobre los derechos sexuales y reproductivos. Y además, sigue reforzando un imaginario colectivo de la criminalización de un servicio esencial de salud como lo es el aborto. De esta manera, el Estado de Honduras está condenando ahora y en el futuro a las mujeres y niñas de Honduras a situaciones que ponen en peligro su vida, ya sea a través de embarazos y maternidades forzadas o al verse forzadas a buscar alternativas ilegales e inseguras para terminar un embarazo no deseado, además de seguir incentivando la criminalización injusta de mujeres como consecuencia de este delito. Como evidenciaron mis colegas, además, todo lo anterior tiene y tendrá un impacto desproporcionado sobre las poblaciones más vulnerables y marginadas como las mujeres y niñas indígenas y rurales, mujeres y niñas provenientes de contextos socioeconómicos bajos y sobrevivientes de violencia sexual. Esto va a profundizar entonces las brechas de desigualdad, discriminación y pobreza en un país que además ya cuenta con uno de los peores índices de violencia y pobreza y está enfrentando además una grave crisis social y económica producto de la pandemia del COVID-19 y los huracanes ETA y EYOTA. Por último, consideramos muy importante señalar y enfatizar que la referida reforma constituye un grave precedente, no sólo para el Estado Social de Derecho y la democracia en Honduras, sino también para toda la región, en donde ya estamos viendo y esta misma honorable comisión ya ha denunciado con preocupación una erosión de los procesos democráticos, pues esta reforma efectivamente constituye un atentado en contra de estas garantías. En ese sentido y para cerrar nuestra intervención consideramos que se torna urgente y esencial que esta honorable comisión pueda pronunciarse públicamente sobre esta situación e instar al Estado de Honduras que de conformidad y en virtud del principio de convencionalidad y los estándares internacionales y regionales sobre los derechos sexuales y reproductivas derogue la reforma constitucional del artículo 67 de la Constitución y finalmente que reconozca de una vez por todas que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios de salud esenciales y que por lo tanto Honduras no solo debe eliminar todos los obstáculos jurídicos y administrativos para que las personas puedan acceder a estos servicios de salud sino que los debe garantizar de manera progresiva y abstenerse de tomar cualquier medida regresiva como la referida reforma constitucional muchísimas gracias por su atención termina entonces la sociedad civil ¿cierto? toma nota del tiempo que todavía les quedó por si quisieran en la segunda ronda poder conversar le voy a dar la palabra a los representantes del estado por favor por 20 minutos honorables miembros de la comisión interamericana de derechos humanos distinguidos representantes y público en general el estado de Honduras les saluda cordialmente al comparecer a esta audiencia cuya temática es derechos sexuales y reproductivos en Honduras me acompaña una delegación interinstitucional integrada por la procuraduría general de la república el instituto nacional de la mujer la secretaría de estado en los despachos de derechos humanos desarrollo e inclusión social y salud la intervención del estado de Honduras pondrá sobre los siguientes temas contexto de los derechos a la salud sexual y reproductiva obligaciones respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes niñas procesos legislativos judiciales y administrativos políticas retos y desafíos honorables comisionados el estado de Honduras en cumplimiento de las obligaciones internacionales que emanan de las convenciones ratificadas en materia de derechos humanos mantiene una política abierta a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos valoramos los espacios promovidos por los organismos internacionales que nos permitan interactuar con los diferentes sectores en pro de la promoción defensa y respeto de los derechos humanos tales como recientemente el conversatorio virtual con esta ilustre comisión durante el periodo del 11 al 13 de mayo 2021 donde sostuvimos un diálogo franco y abierto sobre la situación de los derechos humanos de la población hondureña el estado asumió el compromiso de implementar a través del sistema de monitoreo de recomendaciones de honduras y more las recomendaciones formuladas en el marco del tercer ciclo del examen periódico universal sobre valoraciones perdón sobre violencia de género derechos a la salud a la salud marco legislativo y constitucional estas recomendaciones constituyen una guía orientadora e instauran los parámetros para el diseño de políticas públicas planes programas y proyectos que garanticen la protección y promoción de los derechos humanos en los días en esta audiencia la institucionalidad que integra la delegación del estado informará sobre las circunstancias avances y resultados sobre los temas ya enumerados precedentemente iniciando con las con la secretaria de estado en el despacho de derechos humanos abogada yaqueline mancheta y continuando con las siguientes representantes de la delegación es importante expresar que si bien el 21 de enero de 2021 el congreso nacional mediante decreto legislativo 192 2020 reformó el artículo 67 y 112 de la constitución de la república referentes al aborto y matrimonio igualitario también se aprobaron dos anteproyectos de ley para la prevención del matrimonio infantil y sobre la paternidad y maternidad responsable además se encuentra en el congreso nacional de la república dos proyectos de ley uno contra la prevención de embarazos en adolescentes y otro sobre la educación integral en sexualidad es importante mencionar que la corte suprema de justicia por medio de la sala de lo constitucional tiene el control constitucional como intérprete último y definitivo de la constitución para la protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de la defensa del orden jurídico constitucional en el marco de su competencia actualmente esta sala conoce de cuatro recursos de inconstitucionalidad interpuestos por vía de acción por razón de forma y contenido contra el decreto legislativo 192 2020 referido mediante el cual se reformó el artículo 67 de la constitución y el decreto legislativo 130 2017 relativo al actual código penal que establece la prohibición de la boda estas acciones de inconstitucionalidad están siguiendo el trámite de ley correspondiente por lo tanto ante la jurisdicción nacional se encuentran recursos pendientes de resolver por el órgano competente por otra parte por respecto al acuerdo ministerial 2744 2009 que prohíbe la promoción uso compra y venta de las pastillas anticonceptivas de emergencia PAE el estado informa que en el año 2019 se presentó una moción exhortativa ante el poder legislativo tendiente a la derogación de dicho acuerdo ministerial con la finalidad de actualizar el marco normativo para fortalecer la atención en materia de salud sexual sanitaria y reproductiva que permita la distribución gratuita excepcional para las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual como una opción para evitar un embarazo no deseado es de hacer notar que contra la prohibición de las pastillas anticonceptivas de emergencia PAE a la fecha no se ha interpuesto recurso alguno ante los órganos competentes reconocemos que aún existen muchos retos y desafíos por superar en materia de salud sexual y reproductiva no obstante conscientes de la necesidad de robustecer los mecanismos de protección de los derechos humanos en el marco de la constitucionalidad y convencionalidad consideramos que estos espacios como lo son las audiencias con la CIDH facilitan el diálogo e interacción entre el gobierno y los sectores sociales como una herramienta para seguir el mecanismo idóneo que nos facilite cumplir las obligaciones convencionales entre estas las consignadas en el pacto de San José artículos 1.1 y 2 y superar obstáculos para la promoción y protección de los derechos humanos a continuación cedo el uso de la palabra a la subsecretaria de derechos humanos abogada Anche honorables miembros de la comisión interamericana de derechos humanos representantes de las organizaciones de sociedad civil y representantes de la delegación del gobierno que nos acompañan tengan todos muy buenos días la secretaría de derechos humanos como institución rectora en la elaboración de informes ante los órganos regionales e internacionales de tratado de derechos humanos desde el ámbito de nuestras competencias promovemos e impulsamos la implementación y seguimiento de las recomendaciones a través del CIMORE Honduras así como del CIMORE interamericano es así que periódicamente se monitorea la implementación de las recomendaciones emitidas por la honorable comisión interamericana que mandan de la visita y no realizada en 2018 de las cuales la recomendación número 14 y 16 se refieren a los derechos sexuales y reproductivos y de la cual el estado ha reportado avances otorgándole esta ilustre comisión la valoración a la recomendación 14 parcialmente cumplida y a la recomendación 16 como cumplida parcial sustancial de igual manera como parte de nuestra política abierta hacia los mecanismos internacionales de derechos humanos recibimos en el mes de mayo la visita promocional y de monitoreo de la comisión interamericana la cual fue de carácter virtual atendida por una delegación de alto nivel de los tres poderes del estado referentes en la materia lo cual representó una gran oportunidad para entablar un diálogo franco y abierto con los funcionarios estatales mostrar los avances retos y desafíos para la garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas también Honduras en cumplimiento de sus compromisos internacionales recibió las recomendaciones del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador entre estas recomendaciones se encuentran algunas referentes a los derechos sexuales y reproductivos las cuales el estado asume con un alto compromiso y responsabilidad para su implementación y se constituyen en una guía para poder avanzar en la agenda de derechos humanos en lo referente al sistema universal Honduras presentó y sustentó su tercer ciclo del informe del examen periódico universal recibiendo 223 recomendaciones de las cuales se adoptaron 203 y se tomaron nota de 20 cabe mencionar que de estas 5 responden derechos sexuales y reproductivos entre ellas también se tomó nota de las que requerían un alto nivel y complejo de cumplimiento y que requieren tal como ser ratificación de convenciones internacionales o reformas normativas siendo importante destacar que el estado no rechazó ninguna recomendación por otra parte es importante señalar que también en cumplimiento de sus compromisos el estado presentó el noveno informe del periódico ante el comité contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer cedad reiteramos que desde el ámbito de nuestras competencias continuaremos promoviendo la cultura estatal de rendición de cuentas y transparencias en materia de derechos humanos lo cual nos ha posicionado como uno de los 30 países de 193 en tener cero moratoria en la presentación de informes ante el sistema universal de derechos humanos de igual manera reconocemos que los avances que el estado ha reportado ante los órganos internacionales de derechos humanos han sido producto tanto del esfuerzo estatal como de la articulación con la cooperación internacional y las organizaciones de mujeres en su rol de promoción de los derechos humanos articulación que hoy más que nunca debe continuar para hacer frente a los nuevos retos y desafíos que nos plantea la pandemia del COVID-19 a nivel global reiteramos nuestro compromiso para continuar promoviendo e impulsando las recomendaciones en los planes políticas y programas así como medidas que se ejecutan a través de la institucionalidad pública para continuar con la intervención del estado le cedo la palabra a la ministra del instituto nacional de la mujer licenciada Ana Minta Madrid bonolabres miembros de la comisión representantes de la sociedad civil buenas tardes a todos y a todas con el propósito de generar impactos estructurales el estado de Honduras ha adoptado una política de prevención a fin de garantizar derechos sexuales y reproductivos el INAM como ente rector del segundo plan de igualdad y equidad de género con la finalidad de promover el ejercicio pleno de los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas ha implementado medidas en las siguientes áreas eliminación de estereotipos normas valores tabúes actitudes y comportamientos nocivos relacionados con la salud sexual y reproductiva el módulo de educación comunitaria ofrece en el centro ciudad mujer ofrece procesos formativos para adolescentes escolarizados y no escolarizados en materia de género y derechos humanos de las mujeres la intervención comunitaria se realiza implementando programas preventivos con los programas hombre H&M SASA y abriendo oportunidades estos procesos incluyen a madres padres y otros adultos que influyen en los adolescentes en torno a los derechos sexuales y reproductivos además el MEC implementa procesos para promover normas culturales positivas entre los y las adolescentes relacionadas con la igualdad de género la violencia contra la mujer la salud sexual y reproductiva y autonomía económica de las mujeres del 2017 a la fecha más de 21 mil servicios se han otorgado y llevados a cabo a 85% de mujeres apertura de la escuela género del instituto nacional de la mujer plataforma digital de formación gratuita orientada a fomentar la igualdad sustantiva y la equidad de género a través de propuestas y modelos pedagógicos virtuales y mixtos que permite desarrollar procesos continuos de generación y transferencia al conocimiento la Secretaría de Salud de Honduras CESAL con apoyo de la cooperación elaboró los lineamientos de atención para las mujeres embarazadas en trabajo de parto y puerperio las cuales constituyen una guía provisional actualizada para el manejo oportuno efectivo y seguro de pacientes con sospecha y confirmación de COVID-19 siendo utilizados e implementados en los servicios del sector salud tanto en el ámbito público como privado a través del programa Ciudad Mujer se consolida la implementación de la política nacional de la mujer mediante la prestación de servicios articulados se promueve el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a través del módulo de salud sexual y reproductiva y se brinda atención para la detención del cáncer cervicuterino de mama planificación familiar y control de embarazos y a la fecha se han atendido más de 900.000 servicios de igual manera el módulo de atención adolescente brinda servicios de consejería en salud sexual y reproductiva atención psicológica orientación educativa y vocacional 58.000 servicios brindados a través del módulo de atención y protección de derechos de la mujer macroden se brindan servicios presenciales de atención a las mujeres víctimas y o sobrevivientes de violencia y a la fecha más de 65.000 servicios se han brindado actualmente funcionan seis centros ciudad mujer en las principales ciudades de Bucigalpa Choloma San Pedro Sula Ceiba Jutical Picholoteca y más de 1.2 millones de servicios se han prestado atención remota a mujeres en situación de violencia esta es una plataforma digital conecta que ofrece en forma virtual guatrita servicios de confesialidad y servicios de orientación general psicológica trabajo social y asesoría legal a mujeres sobrevivientes o en riesgo de cualquier tipo de violencia funciona en un sitio web y es atendida por un equipo de atención integral compuesto por psicólogas abogadas trabajadoras sociales y orientadoras conecta es una alternativa para reducir las barreras de acceso a los servicios de atención de la violencia contra la mujer y que viene a fortalecer las capacidades estatales se han brindado 3.692 atenciones y 4.100 servicios implementación de campañas y publicación de material educativo e informativo orientados a la prevención del embarazo en adolescentes el uso y acceso a métodos de planificación familiar y prevención y atención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual eliminación del matrimonio infantil el decreto 44 de 2017 que elimina el matrimonio infantil constituye un avance normativo que protege y promueve los derechos humanos de las niñas el observatorio nacional de género el ONAC en el 2020 se crea e implementa la primera fase del observatorio nacional de género ONAC teniendo como propósito principal generar información sistemática y de calidad sobre distintos sectores que permite identificar avances problemas y desafíos en el tema de igualdad y equidad de género la recolección de información análisis e interpretación de un set de 30 indicadores priorizados y ordenados por ejes de derecho es importante mencionar que enfrentamos retos y desafíos por los cuales se continúa trabajando y gradualmente lograremos avances sustantivos en el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales ratificados por el Estado de Honduras muchas gracias muchas gracias a las representantes del Estado me informan que se encuentra con nosotros la señora Isabel Albaladejo ¿sí? Sí muy buenos días aquí estoy presente gracias ¿qué tal? Bueno quería presentarles a la señora Isabel Albaladejo es un gusto tenerla aquí representante del alto comisionado de los derechos humanos para Honduras un gusto Isabel gracias por tu participación y tienes siete minutos para tu presentación muchísimas gracias por la oportunidad muchísimas gracias honorables comisionadas y comisionados distinguidas delegadas y distinguidos delegados tengo el honor de dirigirme a ustedes para agradecer en primer lugar por la oportunidad brindada a la oficina en Honduras de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en esta audiencia así como la confianza de las organizaciones peticionarias mi contribución a esta audiencia pública se produce en mi condición de representante en Honduras de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el objetivo es proporcionar información de manera oral e informal y sin estar bajo juramento por lo tanto nada de lo expresado en la misma debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la convención de 1946 Nuestra oficina ha manifestado su preocupación por las restricciones que existen en Honduras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estas limitaciones se producen en un contexto de violencia generalizada de género con un promedio de casi un homicidio diario de mujeres en 2021 como ya ha sido puesto de manifiesto reiteramos nuestra preocupación por la aprobación en enero del presente año de la reforma constitucional que incorpora la prohibición absoluta del aborto en la norma fundamental del país esta reforma constitucional profundiza las restricciones normativas ya existentes tales como la penalización del aborto en todas sus modalidades prevista en el código penal vigente y la prohibición de las píldoras de emergencia en disposiciones de rango reglamentario en virtud del tiempo que me ha sido otorgado quisiera profundizar sobre estos tres aspectos de preocupación en primer lugar la incorporación de la prohibición absoluta del aborto en la constitución de la república el congreso nacional aprobó en enero del 2021 precisamente aprobó y ratificó la reforma constitucional que incorpora en el artículo 67 la prohibición absoluta del aborto además agregó como mecanismo de reforma de este y del artículo 112 referente a la prohibición del matrimonio igualitario la mayoría calificada de las tres cuartos partes de los miembros del congreso nacional es decir un procedimiento más agravado que el contemplado para la reforma del resto de disposiciones constitucionales con esta reforma se reafirma la penalización del aborto en todas sus modalidades profundizando con ello un problema de salud pública al obligar a las mujeres a practicarse abortos de forma insegura atentando contra el derecho a la salud y a la vida de éstas incrementando a su vez la situación de desigualdad y discriminación por razones de género preocupa asimismo que en el proceso de discusión y aprobación de la reforma el congreso nacional no realizó las debidas consultas con los diferentes sectores de la sociedad y especialmente con las organizaciones de mujeres entre la presentación del proyecto al pleno de diputados y su posterior aprobación ratificación publicación y entrada en vigor transcurrieron apenas 19 días tiempo insuficiente para que una reforma de tal importancia y que afecta potencialmente a un porcentaje significativo de la población fuera consultada ampliamente actualmente se han presentado dos recursos de inconstitucionalidad contra la referida reforma al ser la misma contraria instrumentos internacionales ratificados por Honduras y por vulnerar disposiciones constitucionales estableciendo un mecanismo de reforma más rígido que el establecido en cláusulas intangibles de la propia norma fundamental en este sentido la oficina en Honduras exhorta a la sala de lo constitucional a que se realice una revisión de estos recursos a la luz de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado garantizando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hondureñas en segundo lugar me voy a referir a la penalización del aborto en todas sus circunstancias el 25 de junio de 2020 entró en vigencia un nuevo código penal en Honduras durante su discusión nuestra oficina instó a los legisladores para que el aborto se despenalizara en al menos tres circunstancias en casos de violación uno dos cuando exista una malformación fetal incompatible con la vida tres cuando la vida o salud de la mujer se encuentra en riesgo no obstante el Congreso Nacional aprobó e incorporó en el artículo 196 del código penal la penalización del aborto en todas sus modalidades la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ha reiterado que los abortos inseguros o en condiciones de riesgo constituyen una amenaza grave para la salud y la vida de las mujeres y que en algunos casos acepta su derecho a no ser sometidas a tratos crueles inhumanos o degradantes además recordamos al Estado que el aborto es un asunto de salud pública que requiere un tratamiento integral con políticas y programas generales de salud sexual y reproductiva al finalizar este punto quisiera insistir en que esta prohibición absoluta afecta como ha sido explicado en mayor medida a las mujeres en situación de pobreza y en situación de vulnerabilidad económica y social de procedencia rural o urbano marginal como lo indica el seguimiento de casos de criminalización de aborto que venimos realizando dentro de estos casos y solamente a modo de ejemplo quisiera destacar el de una mujer contra quien se mantuvo abierto un proceso penal por el delito de aborto durante 11 años y a quien finalmente a solicitud del Ministerio Público se le dictó recientemente en abril la sentencia solutoria a juicio oral y el tercer aspecto al que me voy a referir ya para terminar es el que concierne a la prohibición de las píldoras anticonceptivas de emergencia nuestra oficina expresa su preocupación por el hecho de que Honduras tenga una de las cifras más altas de embarazos en adolescentes de la región latinoamericana y del Caribe con una tasa específica de fecundidad de 101 casos por cada mil mujeres en el grupo de edad de 15 a 19 años conforme a UPA esta estadística se ha mantenido prácticamente estática en los últimos 10 años Bob Agnud enfatiza que el decidir tener hijos o no y en qué momento hacerlo es un derecho fundamental que hace parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y una forma de garantizarlo es poner a disposición de las mujeres métodos anticonceptivos que les permitan tomar las medidas de prevención eficaces para evitar embarazos no deseados la píldora anticonceptiva emergencia conocida como PAE es un método anticonceptivo indicado para evitar un embarazo tras una relación sexual desprotegida al ser un método avalado por la OMS no obstante en Honduras desde el año 2009 mediante acuerdo ministerial número 2744-2009 de la Secretaría de Salud se prohibió la promoción uso, venta y compra de la PAE la prohibición por parte de las autoridades nacionales de la PAE y negación a las mujeres de la posibilidad de su uso la sitúa en absoluta desprotección que atenta contra la voluntad de cada mujer que no desea estar embarazada y la somete potencialmente al riesgo de practicarse abortos inseguros además en Honduras prevalecen altos índices de violencia sexual de acuerdo con organizaciones locales las principales víctimas de la violencia sexual en el país son menores de edad es decir niñas y adolescentes con edades entre 0 y 19 años resulta de especial preocupación en este sentido la situación de las niñas menores de 14 años cuyo embarazo se presume legalmente como una violación sexual entre enero y octubre de 2020 la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público realizó 902 evaluaciones a niñas por delitos sexuales por estas razones nuestra oficina ha instado al Estado de Honduras a través de varios informes y análisis técnicos a realizar una pronta revisión o derogación del Acuerdo Ministerial 2499-2009 para permitir la PAE con lo cual además se garantizaría una especial protección a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual desde la oficina en Honduras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reafirmamos la voluntad de seguir trabajando con las autoridades e instituciones hondureñas así como con las organizaciones de la sociedad civil y las titulares de derechos para apoyar el respeto y garantía de los derechos sexuales y reproductivos con base en los principios de igualdad y no discriminación la dignidad de las personas y la autonomía reproductiva de las niñas y mujeres en Honduras muchas gracias muchas gracias señora Valadejo pasamos entonces ahora por 20 minutos a los comentarios de la Comisión Interamericana le pregunto en primer lugar al relator de país al comisionado Hernández si los comentarios por favor tienen la palabra si muchas gracias muchas gracias presidenta saludo con mucho afecto a las organizaciones solicitantes de esta audiencia a la representación del Estado y a la señora Isabel Albaladejo es realmente para mí un honor estar presente en esta audiencia tan importante por la trascendencia que tiene este tema ya se dijo en la presentación hecha por la sociedad civil que el tema de derechos sexuales y reproductivos en Honduras lo abordamos en el año 2019 febrero 2019 en Sucre en aquella época ya tenía dentro de mi mandato la relatoría país de Honduras y en aquella ocasión tuvimos una oportunidad para hacer un intercambio de ideas alrededor de este tema la verdad es que la comisión fue sorprendida como muchos otros actores por esta enmienda constitucional expresa y eso es lo primero que quiero yo llamar la atención porque si bien la situación jurídica no cambia materialmente continúa la prohibición del del aborto en casos de violación de violencia sexual y continúa la prohibición de la píldora del día después lo cierto es que enviar una norma una prohibición al máximo nivel jerárquico requiere de un proceso conversado dialogado discutido ampliamente como tiene que ser en toda democracia una decisión de esta naturaleza obliga a tener parlamentos abiertos foros sociales con participación de la sociedad civil pero también con participación de expertas y expertos internacionales para que entre todos puedan ponderar las consecuencias entonces eso es lo primero que me llama la atención la rapidez en tomar una medida y poner la prohibición a ese nivel constitucional lo cierto es que con esta enmienda constitucional queda cerrada toda posibilidad de avanzar hacia una necesidad de legalizar el aborto en situaciones de gravedad y emergencia como aquí ya se ha expresado abundantemente se nos ha informado en esta audiencia de la existencia de acciones de inconstitucionalidad la señora Alvaradejo ha mencionado los exhortos hechos a la sala de lo constitucional pero francamente francamente qué posibilidades tiene una sala de lo constitucional cuando esta prohibición ha quedado inserta en la constitución yo realmente esperaría que la sala de lo constitucional hiciese un verdadero control de convencionalidad y que pudiera entonces ir más allá del texto constitucional y ver este tema a la luz de las obligaciones internacionales asumidas libremente por el Estado Honduras y por qué digo esto porque aquí coincido con lo que ha expresado la representación del Estado sin lugar a dudas Honduras es un Estado que se ha manifestado abierto al escrutinio internacional yo he tenido esta oportunidad de trabajar muy de cerca con sociedad civil y con el Estado hondureño casi en cuatro años de la relatoría y realmente celebro este diálogo abierto y franco que siempre hemos tenido y también esta apertura que han tenido a la Comisión y a los otros mecanismos que aquí se han señalado yo creo que es muy representativo lo que nos dice la subsecretaria Anxecta en cuanto al alto nivel de respuesta que da el Estado hondureño a los informes de los mecanismos de Naciones Unidas y lo mismo sucede respecto a las solicitudes de información que frecuentemente la Comisión presenta a la CEIT y también aquí hay avances importantes en Honduras como la creación de un SIMORE que precisamente ha tenido el propósito de sistematizar las recomendaciones de los organismos internacionales de educación entonces yo lo que creo que el paso siguiente es que este compromiso a favor de estándares internacionales tiene que ir más allá del poder ejecutivo tiene que verse materializado en el Estado en su cómico y yo creo que en toda democracia los poderes públicos se hablan debe haber un diálogo entre poderes públicos y en ese sentido mi invitación muy respetuosa a las autoridades del poder ejecutivo aquí presentes pero también a otros poderes públicos autónomos que también se encuentran presentes entre nosotros es la de dialogar con con las con el congreso con el poder judicial en este caso y poder transmitir cómo existe una preocupación internacional no solamente de la CIDH sino de otros mecanismos internacionales alrededor de este tema no quiero abundar en la urgencia de poder revertir esta prohibición aquí los datos han sido ya muy bien expuestos existe una situación apremiante por el número altísimo de denuncias de situaciones de violencia de género y el altísimo número que existe de muertes por abortos clandestinos más el matrimonio infantil que se sitúa en el 10% tasas que realmente son preocupantes y creo que una medida acorde a la realidad de hoy tiene que ver en permitirse el aborto en casos de violencia sexual creo que para empezar ese debería de ser el punto de partida la señora Alvaradejo ha hecho mención a la recomendaciones de los supuestos que para la oficina de la alta comisionada el aborto debe ser permitida pero yo empezaría por lo urgente que es poder atender esta situación de aborto en situaciones de violencia de género y dar un paso natural hoy indispensable en las sociedades que vivimos que es permitir el uso y facilitar el uso de la píldora de emergencia hemos tomado nota de los avances que se han hecho en otras materias legislativas la ley prohibiendo el matrimonio infantil otras medidas que fueron explicadas por la doctora Arminda Madrid sobre educación en materia sexual y reproductiva y otras atenciones a la mujer en las llamadas ciudades mujeres pero hay aquí un tema pendiente que tiene que ser abogado esa es mi invitación un exhorto muy respetuoso Honduras tiene que avanzar para dar una mejor protección a las mujeres y a las niñas de su país muchas gracias muchas gracias comisionado les do la palabra a la comisionada Mema Colley relatora de derechos de las mujeres gracias gracias madame first vice president good afternoon all the representatives of civil society the requesters of this hearing and my very good afternoon as well to all the representatives of the state of Honduras if I may start by saying that I support and adopt of what my brother commissioner Joel Hernandez has just said complete agreement with that and one thing which he highlighted and I must highlight is that after our report the situation of human rights in Honduras of 2019 in which we dealt with our concern in this area on the high rates of child and adolescent pregnancies in the country of sexual violations maternal death so on all in this area it was an extreme shock for this amendment of the constitution to be done in the first place and to be embedded in the constitution with special procedures for amendments it was an absolute shock it was in fact some people reacted said it was like a slap in the face of the recommendations that the commission had put before Honduras in relation to the matter please forgive me for my lack of use of our diplomatic language but it is a matter for the women rapporteurship which is extremely serious and extremely concerning because from my point of view as the rapporteur of women's rights this amendment is a death sentence against a lot of women in Honduras and a lot of children because so many children are violated sexually and become pregnant and they will die because either from not being able to hold the pregnancy safely or commit suicide or use unsafe abortion methods this is so blatantly clear to everybody in all the years that we have been talking about women sexual reproductive health and rights this has been made clear that when there is a complete bar on access to abortion conditionally the three conditions were okay not too bad right you are in fact impeding the life cycle of too many women and I am very concerned because of the number of children who are sexualized forcibly and will be forced to carry pregnancies when they are still children this is unacceptable in anywhere and what happens to the men I haven't heard anything about what happens to the men who violate these children who violate the women what happens to them what are the laws relating to them how many of them are arrested tried and convicted and sentenced we know there is impunity in that regard so why the haste to pass this law without giving access to the citizens to give their input as to how they feel about such a law on their law books one has to ask herself that um madam I am an Madrid I you mentioned the fact of um family planning methods you're enhancing and trying to get persons to use family planning methods I do ask with all respect what family planning methods are you referring to could you answer that specifically for us because that would be interesting since the after the pill is forbidden I do ask as well if you could give definitive answer to the question of the impunity relation to the men who violate the sanctity of the bodies of children in Honduras and those of women it would be good if we can have numbers up to date about that because we have from the rapporteurship and the commission we've spoken a great deal with Honduras and I venture to end by saying that in my humble opinion this amendment is a clear violation of Honduras's obligation under the international treaties which it has signed and from which it is reneged and I think Honduras as my learned brother has said is always open to discussion and so on that has been my experience as well and we trust that you will be open to discussion again about this so that Honduras can hold its head high this is not the way to decrease the high number of sexual violations that go on in the country this is not the way the way to do that is to ensure that your men act responsibly in a sexual manner and I haven't heard anything about that so I'm I'm sorry that I sound so emotional but it is an emotional subject for women and the raportaships for women gracias so thank you very much gracias le do la palabra a la comision a la relator de la chas de la niñez gracias comisionada presidenta bueno tenemos muy poco tiempo comisionada y yo voy a centrar mi saludo a todos juntos para no tomar tiempo en los saludos pero reconociendo el esfuerzo y el trabajo y el compromiso tanto de la representación de sociedad civil como el estado y la representación de la oficina del alto comisionado yo quiero felicitar a mi colega el comisionado joel hernández creo que es el varón que está hoy en esta sala y sus palabras son contundentes con lo que significa para la sociedad hondureña y para el estado hondureño para las autoridades la necesidad de un análisis de una reflexión de lo que esto realmente significa ese blindaje es un blindaje constitucional tuvimos una oportunidad el mes pasado de reunirnos con las autoridades de honduras y este es el nombre que se le ha dado a la reforma constitucional pero hoy el tiempo tan corto que tengo quiero enfocarlo en una idea ustedes nos han dado todas las cifras de la realidad que viven las niñas y las adolescentes como las principales víctimas de abuso sexual como el grupo humano que recibe de una manera desproporcionada con impactos diferenciados profundos en sus vidas el hecho de la violación sexual con un resultado de embarazo y enfrentar entonces con ese embarazo estas limitaciones y estas restricciones completas totales y lo que el Estado tiene que evaluar en mi opinión humilde opinión es precisamente cuando cuando escuchamos estamos produciendo reformas legislativas para la prohibición del matrimonio infantil el matrimonio infantil frente a la violación sexual de más de a ver 819 de 21.000 casos 819 eran niñas con menos de 14 años todas ellas entonces estaban en condición de violación sexual de que fueron sus vidas fueron víctimas víctimas de su protección pero de la destrucción de su proyecto de vida la perpetuación de la pobreza de la discriminación de la desigualdad porque serán niñas que no pueden ir a la escuela entonces tener esta visión de lo que implica para un país la real consideración de la protección especial y reforzada de las niñas disculpa comisionada no tranquila tranquila nos deja unos segundos para la para la relatora de esta la más comprensiva de la comisión gracias soledad por favor muchas gracias presidenta serán 30 segundos para saludar y para hacer un punto muy preciso y es que sumando a todos los órganos internacionales que estén hecho eco de esta situación y han hecho recomendaciones al respecto el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador del cual también formó parte en nombre de la comisión también ha hecho recomendaciones sobre el tema tanto en el informe del 2017 como el más reciente de mayo del 2021 precisamente por considerar esta cuestión como un tema de salud pública muchas gracias comisionada muchas gracias hemos sido juiciosas con el tiempo yo también tenía algunos comentarios pero como me va a tocar cerrar la audiencia ahí los podría hacer le voy a dar la palabra a la sociedad civil por 10 minutos por favor yo soy parte de las organizaciones que presentamos esta solicitud de audiencia temática veo aquí pues no logro ver quienes son todos los de la mesa en representación del estado de honduras aunque sí mencionaron al procurador general y mencionaron a la viceministra de derechos humanos veo a Ana Minta con quienes sí hemos podido tener diálogos veo que está también la doctora Elvia Ardón con quien no hemos podido dialogar alrededor de la anticoncepción de emergencia recuerdo recuerdo que en 2018 a inicio de 2018 le enviamos una carta porque estábamos preocupadas porque cuando le entregamos la mesa técnica que trabajó el protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual supimos que ella se negó a enviar a aprobar el protocolo a enviar para que el ministro lo aprobara es un es un protocolo de atención de la Secretaría de Salud y se negó porque incluía la prevención del embarazo o sea prevenir por eso ese protocolo desde 2017 que que se entregó a la Secretaría de Salud sigue sin ser aprobada quiero decir también que es el mismo el gobierno que ha estado en el poder desde 2010 o sea que en estos 11 años han tenido la oportunidad efectivamente de anular el acuerdo ministerial que prohíbe la anticoncepción de emergencia y no lo han hecho es un asunto es potestad del poder legislativo específicamente la Secretaría de Salud y no lo han hecho y esta ministra de Salud no nos ha querido recibir ni siquiera antes de la pandemia quiero decir también que estaba sí vi que estaba Daisy en Checa recuerdo que la última vez que estuvimos juntas fue en 2018 cuando el grupo estratégico por la PAE hicimos un foro de alto nivel donde pues Ana Minta siempre nos acompaña pero y llegó la licenciada en Checa y en aquella ocasión mencionó que en el Brasil tenía más de 500 recomendaciones y es que efectivamente hay una política abierta a los mecanismos a ustedes pero no a nosotros realmente fue la última vez que la vimos y con las 223 recomendaciones del último EPO suman 700 más de 700 recomendaciones que no se trata de meterlas solamente en un en un programa en una plataforma sino que también implementarlas y en materia de derechos sexuales y reproductivos lo que vemos en este gobierno durante estos últimos 11 años es un patrón donde se han negado a que tengamos acceso a educación sexual a que tengamos acceso a anticoncepción a que tengamos acceso a interrupción del aborto en determinadas circunstancias entonces lo que vemos es un patrón de violación de derechos humanos derechos reproductivos de las mujeres y de las niñas en Honduras entonces aquí pueden dar cuenta de muchas cosas contestan muchas cosas que no son las que hemos preguntado ni planteado en el informe pero no contestan lo toral y no implementan lo toral que estamos solicitando en esta audiencia entonces quiero decir nada más que en el examen periódico universal en el anterior y en este han tomado notas precisamente de lo que tiene que ver con territorio y lo que tiene que ver con derechos reproductivos también con las personas LGTBI con eso es que toman notas quiero entender qué significa tomar notas por favor quiero comprenderlo porque lo que miro es que se rezaga más y más y más la implementación muchas gracias pregunto si alguien más de sociedad civil va a intervenir sí buenas tardes a todos y todas también voy a pues a abstenerme de saludar a todos pero es un honor estar acá presente también formo parte de la plataforma de Somos Muchas quisiera solo hacer algunas acotaciones realmente nos asombra un poco pues el nivel declarativo de los logros del Estado ya que consideramos que se encuentran todavía solo en nivel declarativo ya que todas las políticas públicas e incluso intencionalidad de proyectos de ley ante el Congreso Nacional siguen en espera e incluso pues lo que asumen como tomar nota como mi compañera Regina decía previamente pues no ha mostrado desde el examen periódico universal y la emisión de estas recomendaciones ningún tipo de avance hasta el momento quisiera también hacer referencia a lo mencionado por el Estado en cuanto a la necesidad de las alianzas con sociedad civil para poder cumplir obligaciones convencionales pues nos llama la atención de esta disposición declarativa también de parte del Estado porque en el momento previo a la aprobación de esta viciada reforma constitucional que además de atentar contra los derechos fundamentales de mujeres y niñas se aprobó bajo un bajo un mecanismo constitucional que transgrede en sí mismo el mecanismo constitucional establecido en la Constitución de la República y que bueno las socializaciones previas a esta a esta cachetada en la cabeza contra perdón en la cara contra las mujeres y niñas pues no hubo una socialización real en sociedad civil y además de que no era realmente suficiente se dio de una manera desigual ya que días previos a que se nos citara de una forma muy imprevista y rápida y sin condiciones suficientes para que un diálogo verdadero con sociedad civil se llevara a cabo días previos si se reunieron con todos los sectores religiosos de nuestro país y también algunos sectores que bueno que se han caracterizado por estar del lado antiderecho del tema y estos si tuvieron condiciones materiales muchísimo mejores a las que tuvimos nosotras a ellos se les reunió en un salón especial del Congreso Nacional a ellos se les dio una cobertura mediática impresionante y además de ellos se les celebró el hecho de la oposición de la oposición a la prohibición absoluta del aborto entonces nosotras pues consideramos al final de que hay ciertas pruebas contundentes que muestran que esta disposición de entablar diálogos con sociedad civil no es realmente algo que está caminando como debería de caminar ya que de nuestra parte pues han habido varias intenciones de tener eso diálogos con los representantes del Estado y no ha sido posible asimismo ellos pudieron haberse pronunciado en lo que fue el proceso de creación de la idea de la reforma la aprobación de la reforma y luego la ratificación de la reforma y no hubo ningún pronunciamiento de parte de los demás poderes del Estado al respecto y el Estado de Honduras se ha caracterizado por continuar violando derechos humanos bajo la idea de que los poderes tienen que cumplir una función totalmente aislada en cuanto a sus trabajos y sabemos que en una democracia real eso no es cierto porque tienen que ir de cierta forma coordinados para la garantía de derechos fundamentales y finalizar solo diciendo que la sala que nos alegramos que toman nota de los recursos interpuestos ante la sala de lo constitucional y que ahora pues esa oportunidad se encuentra en este órgano jurisdiccional para no solo derogar la reforma que atenta a todas las luces contra derechos fundamentales sino también para poder habilitar la posibilidad de causales ante un contexto de criminalización y violencia exacerbada contra las mujeres y niñas muchas gracias entiendo que termina la representación muchas gracias pueden ir haciendo uso de la palabra porque no se escucha Erika no se le escucha perdón hola nada más muy breve quisiera recordar que hace dos años casi dos años se tuvo una audiencia similar a esta en Sucre y recordar que todas las anotaciones que el estado de Honduras ha hecho ahora mismo no se han materializado simplemente decir eso decir que los argumentos siguen siendo los mismos a nivel de Congreso Nacional a nivel de autoridad del Ejecutivo siguen estando basados y siguen legislando y siguen creando leyes desde los fundamentalismos religiosos basados en eso y pretendiendo que sus creencias personales religiosas que son muy aceptables pero que estas sean las que las que legislen o las que lleven la vida de toda la población de un país solamente Gracias Quiera solamente decir que la CIDH esta comisión ha dedicado más tiempo a discutir entender abordar la complejidad de la reforma constitucional sobre aborto que el mismo Congreso y eso es un indicador de desinterés es un indicador alarmante de desprecio a la salud y vida de las niñas y mujeres en Honduras Catalina Cerrar 30 segundos solamente con respecto a la pastilla de anticoncepción de emergencia con un mensaje muy importante que ha sido repetido en toda esta audiencia y es la naturaleza jurídica del documento que prohíbe la pastilla de anticoncepción de emergencia en Honduras que es un acuerdo ministerial es decir que para derogarlo basta un acto del ejecutivo tenemos una gran representación del Estado y acá creo que es muy importante que podamos salir con un compromiso firme en ese sentido si hay una voluntad de trabajar por los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos de las mujeres en Honduras creo que ese sería un primer gesto por parte del Estado muy importante y un gran resultado de esta audiencia muchas gracias a la sociedad civil le doy la palabra al Estado por 10 minutos por favor la interrogante formulada por la honorable comisión va a participar la ministra del Instituto Nacional de la Mujer y la doctora Elvia Ardón por favor por su orden muchas gracias con la pregunta de los métodos que se utilizan anticonceptivos orales 1, 2 y 3 de propobeta de insertados métodos de día fijos implante subdérmico y condones y estos son los que usa la CESAL pero eso yo mencioné que se usaban también en los centros de la mujer que es donde hay un módulo para atender la salud sexual y reproductiva de las mujeres muchas gracias ¿Lorendón? Bueno buenas tardes con respecto a lo que ustedes anotaban ¿verdad? sobre el uso de la PAE ¿verdad? que se ha prohibido en el país es cierto que nosotros trabajamos ese protocolo contra las mujeres víctimas de violencia sexual es un protocolo que está bastante completo varias instituciones que hemos estado trabajando en el tema trabajamos ese protocolo pero uno de los de las cosas que nosotros por lo que nosotros no podíamos aprobar ese protocolo era porque hay un acuerdo ministerial que es el número 2744 del año 2009 en donde se prohibió el uso y comercialización de la PAE si ustedes me preguntan como mujer y sobre todo como médico que soy yo les diría yo estoy de acuerdo con el uso de la PAE pero mientras haya esa vigencia de ese acuerdo ministerial nosotros nosotros no podemos incluir en un protocolo que es de uso legal a nivel nacional el uso de la PAE entonces ese fue el único punto por el cual no se pudo aprobar ese protocolo hay muchas opiniones técnicas que se les han hemos llevado a los diferentes ministros que han estado en estos dos gobiernos en donde se les ha explicado hasta la saciedad la importancia del uso de la PAE en estas personas víctimas de violencia sexual pero el congreso le ha tirado por decirle así la pelota a la Secretaría de Salud para que ellos sean el ente que derogue ese decreto ministerial y los ministros que hemos tenido los últimos tres ministros no han querido pues derogar ese decreto para poner a funcionar una vez que se derogue ese acuerdo ministerial automáticamente el uso de la PAE va a ser legal en el país sabemos que de una manera ilegal se ha estado utilizando hay muchas instancias por ejemplo la organización de médicos sin frontera ha estado apoyando mucho a las mujeres víctimas de violencia sexual y sé que han estado prescribiendo este medicamento yo estoy a favor de la PAE pero mientras el ministro o la ministra de salud que esté dentro de la Secretaría de Salud y no tome una una decisión clara con respecto no podemos aprobar este protocolo este es una toma de decisión política sé que van a haber muchas personas que van a estar en contra del uso de la PAE pero porque en ese protocolo se hablaba de darles una atención completa y sobre todo integral a estas mujeres en donde les brindamos tanto los exámenes que se les tiene que realizar en el caso de una violación les hacemos le damos la parte de la atención para VIH de prevención en donde se les brinda su tratamiento se les da tratamiento para las infecciones de transmisión sexual y para también prevenir ese tipo de enfermedades pero se descuida esa parte que es tan importante como médico estoy más que segura que traer al mundo un niño producto de una situación tan difícil como es una violación sexual ha de ser tremendo para estas mujeres pero mientras los ministros que estén no deroguen ese acuerdo ministerial nosotros como dirección de normalización que es el caso que me tiene en este panel no podemos aprobar este protocolo muchas gracias honorable honorable miembros de la comisión de lo expuesto en esta audiencia se constata que el estado de Honduras ha realizado ejecutorias importantes aún continuamos trabajando frente a la pandemia y la destrucción que nos causaron las tormentas y esta y otra conscientes que para avanzar en la temática de esta audiencia no sólo se requiere de una concientización de la sociedad sino cambiar patrones culturales y de otro índole para romper el antagonismo hasta lograr el objetivo propuesto que es que todo hondureño como el fin supremo de la sociedad y del estado pueda causar de los derechos fundamentales inherentes a la persona humana sin distinción alguna finalmente agradecemos el acompañamiento de la CIS así mismo a las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer presentes en esta audiencia que día a día luchan por la dignidad igualdad e inclusión de la mujer en la sociedad a los grupos sociales organizados para la defensa de los derechos humanos y a la sociedad civil por sus aportes reiteramos el compromiso del estado de Honduras en el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales siendo oportuno resaltar que para los temas como el derecho al aborto y la tutela de los derechos sexuales y reproductivos en una sociedad como la nuestra como se ha expuesto existen varios retos por superar por lo que lograremos el objetivo en forma gradual y progresiva reiterando que continuamos abiertos al diálogo trabajando en forma coordinada sin apartarnos del respeto de la dignidad humana como inicialmente habíamos anunciado la participación de la secretaría de estado de inclusión social se les va a remitir un informe por escrito debido al tiempo que lo enviará el representante de esta secretaría que está aquí presente y si ustedes quisieran que permitírsele que él se dirigiera sobre los los programas de prevención del embarazo tiene dos minutos todavía y el estado si quiere utilizarlos puede jugar muchas gracias muy buenas omitiendo los saludos siempre con la cordialidad que representa el estado de honduras podemos mencionar que a través de la secretaría de desarrollo de inclusión social que es la encargada de impulsar los programas y proyectos que definen al estado de derecho hay dos programas que son emblemáticos en temas de la prevención del embarazo he de considerar que estos programas han sido impulsados por la voluntad política de la primera dama para hacer efecto a los tratados sexuales y reproductivos el primero de ellos es el programa de prevención del embarazo adolescente el cual permite contribuir a una mejor calidad de vida a los adolescentes de un lugar a través de una respuesta articulada e intersectorial con enfoque de derechos humanos fortaleciendo la educación integral de la sexualidad como medida de protección y prevención de embarazo para propiciar su abogacía y brindar herramientas necesarias para fomentar la promoción de la autoestima y que el adolescente mismo tome decisiones asertivas en torno a la prevención de embarazo adolescente de igual menor está el programa de mejores familias que trabaja en conjunto con el fondo de naciones unidas suma y que bajo la estrategia de adolescentes que sueñan y apoya a su familia y bajo el lema de no dejar a nadie atrás ejecuta por medio de técnicos certificados en la estrategia de formador de formadores ha dirigido a adolescentes entre 10 y 19 años en 9 temas focales para la prevención de embarazo y beneficiando a 58 mil participantes en este rango de edades el reconocimiento la pandemia que ha causado hoy en día bastante estrago nos hemos valido de una tercera estrategia que es la estrategia del sistema CISPEA como un sistema informativo innovador dirigido a la población adolescente aprovechando sus habilidades tecnológicas contemplando tres componentes principales le pido que vaya le pido por favor que vaya terminando porque estamos fuera de tiempo claro educativo y social como herramienta preventiva al embarazo adolescente la Secretaría de Desarrollo y Educación Social reafirma su apoyo a los tratados gracias muchas gracias estamos llegando al fin y yo les había dicho que yo también tenía varios comentarios pero por tiempo no pude hacerlos pero creo que ha sido bueno poder hacerlos al final ya que luego escuchar a Sociedad Civil a quien agradezco mucho no solo por su presencia ahora sino por el trabajo constante y sé que en este momento hay muchas mujeres y niñas y adolescentes que están siguiendo esta audiencia agradecer también al Estado por su presencia aquí la buena voluntad expresada solo quería recordar algunos puntos en primer lugar el principio de unidad del Estado es decir la responsabilidad internacional de un Estado se genera como el Estado en sí por más que un ministerio plantea algo o el Poder Judicial otro el segundo elemento es el tema del control de convencionalidad que ya había mencionado la sociedad civil pero que implica no solamente se limita al Poder Judicial sino también a cualquier autoridad de inaplicar normas que vayan contra las obligaciones internacionales y en tercer lugar la Corte Interamericana lo ha dicho en más de un caso como la Convención Belén do Pará y la CEDAO son parte del Corpus Juris Interamericano en materia de derechos de las mujeres y ambas convenciones establecen como obligación transformar las condiciones culturales sociales estructurales religiosas de costumbre que generen subordinación y violación de los derechos de las mujeres en esa misma línea la propia Corte Interamericana en su opinión consultiva 18 y en la opinión consultiva 26 nos dice que el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación es una norma de just cogens y lo cierto es que la situación de imposibilidad de acceso a la PAE o a la interrupción del embarazo al menos en alguna causal sí tiene un impacto diferenciado yo también saludo y agradezco la presencia de la señora Alba Ladejo porque creo que también es importante recordar el vínculo entre el sistema interamericano y el sistema universal el Comité de Derechos Humanos hace no muchos años emitió la observación general 36 sobre el derecho a la vida estableciendo que los países que mantienen una prohibición absoluta del aborto no solamente niegan los derechos de las mujeres sino que además se producen abortos clandestinos que también que constituyen sin duda una violación al derecho a la vida quisiera recordar también que en los principios de derechos humanos está el principio de no regresividad es decir no se puede regresar o retroceder en el reconocimiento de derechos ¿de acuerdo? y en este ámbito del Corpus Juris también recordar cómo el Comité DESC en su observación general 22 sobre derechos sexuales y reproductivos habla claramente sobre el derecho de las mujeres y niñas y de acceder a la salud sexual y reproductiva de manera diferenciada finalmente la recomendación 35 del Comité de la CEDAO donde dice que la violencia la prohibición de la violencia contra las mujeres por razón de género que es lo que estamos viendo hoy constituye esta prohibición una norma del derecho constitucionario quiero entonces también recordar la importancia de la obligación esencial de la convención esencial más allá de Belén de Pará del sistema interamericano la convención americana que establece en su artículo 2 la obligación de adaptar las normas internas y adoptar cualquier norma que permita cumplir las obligaciones del Estado a las que se compromete en el ámbito de la igualdad y la no discriminación la situación que se nos ha narrado es terrible y si nos ponemos a pensar en la situación de pandemia como nos recordaba la relatoria en algún momento donde las mujeres y niñas no pueden salir de su casa y ser sometidas a violencia sexual estamos hablando de una situación realmente grave agradezco nuevamente su presencia le agradezco señor Alvaladejo por estar aquí a mis colegas de la Comisión Interamericana y declaro cerrada la audiencia muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias